A continuación veremos el tema correlación de rangos. La prueba correlación de rangos es también conocida prueba de correlación de rangos de Spearman. Es una prueba no paramétrica que utiliza rangos de datos muestrales que constan de pares relacionados. Se usa para probar una asociación entre dos variables. ¿Y cuál es el objetivo de esta prueba? Calcular el coeficiente de correlación de rangos y usarlo para probar una asociación entre dos variables. Las hipótesis nula y alternativa son. Hipótesis nula. No existe correlación. Hipótesis alternativa. Sí existe correlación. En cuanto a los requisitos. El primero. Los datos deben de ser pareados y extraídos de manera aleatoria simple. Dos. Los datos son rangos o se pueden convertir en rangos. Tres. No hay ningún requisito de una distribución normal para ninguna población. ¿Y cuál es el estadístico con el que se va a trabajar? Es la T de Student. Siempre en cuando el número de datos pareados sea mayor o igual a 10. Y con n menos 2 grados de libertad. Pero, ¿cómo se halla esta T de Student? Se halla mediante una división. R de Spearman entre la raíz cuadrada de la división de 1 menos la R elevado al cuadrado dividido entre el número de datos de la muestra menos 2. Recordemos, finalmente, que la R de Spearman toma valores desde menos 1 hasta 1. Veamos el siguiente caso. Un sindicato entiende que la cantidad de horas diarias trabajadas tiene relación con el nivel de estrés de los trabajadores. A mayor cantidad de horas trabajadas, mayor nivel de estrés. Para sostener esa hipótesis, el sindicato utilizó los siguientes datos obtenidos de una muestra aleatoria de trabajadores. Mediante un coeficiente adecuado, investigue si existe una asociación entre el nivel de estrés de los trabajadores y la cantidad de horas trabajadas. En caso de existir esa relación, indique qué sentido y fuerza tiene. ¿La relación hallada se da también a nivel poblacional? Bien, luego de relacionar los rangos de los datos pareados y con el apoyo de Excel, obtenemos un valor de 0,7454. Que quiere decir que a mayor número de horas diarias de trabajo, mayor es el nivel de estrés. Por lo tanto, la correlación de rangos es directa a nivel medio. Pero eso es a nivel muestral. Ahora veamos a nivel poblacional. Para ello proponemos nuestra hipótesis nula. No existe relación entre los rangos de las horas diarias de labor y el nivel de estrés. A continuación, nuestra hipótesis alternativa. Sí existe relación entre los rangos de las horas diarias de labor y el nivel de estrés. Ahora vamos a hallar el valor de la T de Student, igual a 0,7454, dividido entre la raíz cuadrada de 1, menos 0,7454 al cuadrado, entre 18. De ahí obtenemos 4,7444. Y con el apoyo de Excel, más los grados de libertad, igual a 18, encontramos un valor P de 0,0002. Que, como podemos notar, es menor que alfa. Es por ello que la decisión es rechazar la hipótesis nula. Es decir, que existe evidencia estadística significativa para afirmar que sí existe relación entre los rangos de las horas diarias de labor y el nivel de estrés.